¡Hola! Bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, en este video les voy a dar el paso a paso que necesitan para armar su rutina de cuidado de cabello porque yo les he mostrado cómo me cuido yo del cabello, pero evidentemente cada cabello es diferente, no a todas nos funcionan los mismos productos y muchas veces es complicado saber cómo deberíamos elegir los productos que necesitamos. Entonces, este era el video que estaban esperando justamente. Además, si ustedes quieren empezar a cuidar mucho más su cabellito, es súper importante que tengan en cuenta la manera en la que se aplican los productos, el orden en el que se aplican los productos, porque si no es el orden adecuado, muchas veces estamos solo perdiendo tiempo y dinero con algunas cosas, entonces esta es la guía que necesitas. No me voy a extender mucho porque quiero que hablemos de varias cosas. Recuerden que en todas las redes sociales aparezco como Cami2, en TikTok, Insta, para que también vayan a seguirme. Y ahora sí, sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Oigan, este video me emociona mucho y vamos a empezar hablando por una rutina básica, ¿ok? Hay un montón de productos que podemos implementar en la rutina, pero vamos a hablar de los básicos que son el shampoo y el acondicionador. Cualquier rutina básica, independientemente de tu tipo de pelo y de cuero cabelludo, requiere shampoo y acondicionador. Ahora, ¿qué tipo de shampoo y acondicionador necesitamos? Ya vamos a hablar de esto porque el shampoo depende del cuero cabelludo que tengas y el acondicionador depende de la fibra capilar, es decir, de todo esto. Y el shampoo lo que hace es abrir la cutícula para poder limpiar a profundidad y poder darle espacio a los nutrientes y cosas que vas a aplicar luego del shampoo. El acondicionador es el encargado de sellar la fibra capilar, de sellar esa cutícula y de retener lo que sea que hayas puesto, en el caso de utilizar algún tratamiento o mascarilla. Claramente, para elegir nuestro shampoo debemos saber el tipo de cuero cabelludo o piel cabelluda que tenemos. Está el cuero cabelludo graso, el cuero cabelludo normal, el cuero cabelludo seco y el que está pasando por alguna problemática o que tiende a ser más sensible, que tiende a desarrollar caspa y demás. Que para este, lo mejor que puedo recomendarles es que vayan a un dermatólogo y sobre todo a un tricólogo que pueda decirles específicamente por qué están pasando por ese proceso de descamación en la piel cabelluda. Acá definitivamente lo mejor es que acudan a un profesional. Ahora, ¿cómo sé si tengo cuero cabelludo graso? El cuero cabelludo graso es este cuero cabelludo que tiende a ensuciarse con muchísima más intensidad y con más frecuencia. Por lo general, las que tenemos cuero cabelludo graso debemos lavarnos el cabello o todos los días o un día de por medio. Es así como yo lo hago, pero lo recomendable por expertos es no durar más tiempo porque se va acumulando demasiado sebo y puede empezar a tapar los poros que tienes en tu cabeza y demás. Puede como fomentar otro tipo de problemas, entonces lo recomendable es lavarlo con frecuencia. Ahora, tengan en cuenta que este tipo de cuero cabelludo tiende a ser muchísimo más resistente, por ende, tiene la necesidad de ser lavado a profundidad. Para nosotras que tenemos cuero cabelludo graso es súper recomendable los champús con sulfatos. Yo sé que hay un mito en todas las redes sociales de que los sulfatos son lo peor que le puedes aplicar a tu cabello, pero un shampoo necesita sulfatos para poder lavar tu cabello de manera correcta. ¿Qué es lo que pasa? Que hay sulfatos que son un poco más pesados y más abrasivos que otros y depende de la necesidad de tu cuero cabelludo, ¿ok? Pero sí o sí requerimos usar champús con sulfatos para poder limpiar como se necesita el cuero cabelludo. Paréntesis, ¿y qué es lo que pasa? Los sulfatos no son compatibles con los alisados con queratina o con decoloraciones. Por eso es que no recomiendan, si tienes este tipo de procedimientos, utilizar champús con sulfatos. ¿Qué es lo que pasa? Que esos champús sin sal tienen sulfatos mucho menos agresivos para no tumbar estos procedimientos que tenemos, ¿ok? Pero tengan en cuenta que los olfatos son necesarios y no son un enemigo. Entonces, acá les voy a poner algunos ejemplos de productos que podemos usar si ustedes, como yo, tienen un cuero cabelludo graso. Luego tenemos el cuero cabelludo normal y por lo general este tipo de cuero cabelludo no tiene una necesidad en particular. No se ensocia con tanta frecuencia e intensidad como el cuero cabelludo graso y tampoco es reseco o sensible. Entonces este es como el ideal, ¿no? El normal. Este tiene una frecuencia de lavado de 2 a 3 días dependiendo de la necesidad, de si haces ejercicio, de si tienes que salir todos los días y estás en medio de la polución y contaminación, etc. Pero en general no tiene muchas necesidades. Este tipo de cuero cabelludo puede utilizar champús con sulfatos fuertes y con sulfatos suaves. Y lo recomendable sería utilizar el champú con sulfatos fuertes al menos una vez a la semana y el resto de lavados que se realicen con el de sulfatos suaves. Estos son algunos de los champús que podrían utilizar, creo que son mucho más versátiles en su caso, si su cuero cabelludo es normal. Y por último tenemos el cuero cabelludo que tiende a ser sensible, que es el seco. Este tipo de cuero cabelludo al no ensuciarse con tanta intensidad no necesita lavarse de manera tan profunda o con elementos tan abrasivos como el cuero cabelludo graso. Así que si tú estás utilizando un champú de estos que dice sin sal, es el ideal para ti. En realidad no necesitas champús de limpieza profunda. Normalmente este tipo de cuero cabelludo tiende a disimular bastante bien el hecho de que está sucio porque justamente se ensucia muy poquito. Entonces el tiempo de frecuencia entre lavado y lavado no suele ser tan seguido como el del cuero cabelludo graso. Igualmente acá les voy a dejar algunos ejemplos que puedes utilizar si tu tipo de cuero cabelludo es seco. Tengamos en cuenta que el champú está diseñado para tu piel cabelluda, es decir que no deberías elegir el champú según la necesidad del resto de tu cabello. Y la manera correcta de aplicarlo es en la raíz, haciendo espuma, emulsionándolo muy bien antes de aplicar, es decir, masajeándolo en tus manos, luego aplicándolo, sobándolo con la yema de los dedos o la planta de la mano para retirar muy bien todo el exceso de mugre, suciedad, sudor, todo lo que acumulamos en esta parte de acá y luego al enjuagar evidentemente el champú va a recorrer el resto de tu cabello. Eso es lo único que necesita tu fibra capilar para poder estar limpia. A menos de que hayas estado, yo que sé, en un festival, te echaron huevos en la cabeza, algo como muy extremo que requiera que te laves todo el cabello. En ese caso evidentemente sí te aplicas champú acá, pero esas son excepciones muy raras. Ten presente que tu champú solo va en la parte de la raíz. ¿Cómo podemos hacer que esta parte de nuestro cabello se vea mejor, se nutra, se sienta suave? Ok, esto va a depender del tipo de fibra capilar que tengamos, ¿ok? Les voy a mostrar cómo es su cabellito. Básicamente está compuesto por la médula, la corteza y la cutícula, que es justamente la parte de afuera. Y como se dan cuenta, la cutícula está como formada por capitas. Y estas capitas van selladas por un montón de proteínas y demás, que es lo que hace que se peguen una con la otra, es lo que evita que tu cabello se sienta poroso o que esté poroso. Existen tres tipos de porosidad. La porosidad baja, la media y la alta. Y acá hay un tip para que tú sepas qué tipo de fibra capilar tienes justo en este momento, porque esto puede ir cambiando. Cuando te laves el cabello solo con champú, te lo enjuagas muy bien y vas a cortar un cabellito solamente. Cuando termines de bañar, te vas a tomar ese cabellito y lo vas a poner en un vaso con agua. Llenas el vaso de agua y lo pones ahí. Si el cabello después de tres a cinco minutos no se hunde, queda apenas en la superficie, tu porosidad es baja. Si el cabello después de ese tiempo llega a la mitad, tu porosidad es media, que es la ideal. Y si el cabello se hunde con bastante rapidez, es que tienes porosidad alta. La porosidad baja, por lo general, es esta porosidad que tiende a tener la cutícula demasiado sellada, entonces ni puede retener hidratación, ni puede recibir los nutrientes que le aportaría una mascarilla o cualquier tratamiento, ¿ok? Y en caso de que tengas porosidad baja, no requieres de productos que sean demasiado pesados o con proteínas. Por lo contrario, es mejor que utilices acondicionadores o mascarillas que estén diseñadas para aportar hidratación, que sean de base acuosa y productos ligeros en general, que puedan contener glicerina o aloe vera. Si tienes porosidad media, que es la porosidad ideal, es este tipo de cutícula que puede tanto recibir nutrientes como soltar con facilidad el resto de productos y no tiene exceso de peso cosmético y demás. De ser necesario, este tipo de fibra capilar puede utilizar tratamientos que sean un poco más intensivos, si de repente lo sientes un poco áspero, y también puedes utilizar tratamientos que contengan proteínas. Ahora, la porosidad alta. Este tipo de fibra capilar sí o sí necesita tratamientos intensivos que le permitan hidratarse mucho mejor. Y definitivamente los mejores aliados para este tipo de fibra capilar son las proteínas. Pueden ser proteínas hidrolizadas, esto depende del tipo de tratamiento que estés utilizando, pero sí deben recurrir a tratamientos mucho más intensivos que la porosidad media o baja. Para este tipo de fibra capilar también son súper buenos los óleos, los aceites capilares, y en general pueden requerir más cuidado que el resto de cabellos. Ahora, ya sabemos para qué funciona el shampoo y cómo elegirlo. Para tu fibra capilar existen dos productos, las mascarillas y el acondicionador. Acuérdense que el acondicionador es un infaltable. Una mascarilla, dependiendo de tu tipo de necesidad, puede que no la requieras en tu rutina, pero el acondicionador es el que se encarga de sellar nuevamente la cutícula. Entonces, si tú solo aplicas shampoo y no aplicas acondicionador, tu cutícula va a quedar abierta y es muy posible que tu cabello se parta más, quede poroso, se dañe con más facilidad. Entonces, sí o sí, shampoo y acondicionador. Tengan en cuenta que el acondicionador actúa sobre la cutícula del cabello, es decir, sobre la parte externa del cabello. La mascarilla, si sientes que la necesitas, va a actuar en la parte de la corteza, es decir, en la parte media, mucho más profundo que lo que hace el acondicionador. Entonces, si la porosidad de tu cabello es media o alta, es muy probable que requieras de una mascarilla y hay mascarillas de nutrición, de reparación, de hidratación, etc. Esto depende de la necesidad que tengas. Y hasta aquí, ¿cuál sería el orden en la que vas a aplicar tus productos? Ok, primero vas a aplicar el shampoo, el que se encarga de abrir la fibra capilar. Si necesitas una mascarilla, la vas a aplicar después del shampoo, porque es cuando la fibra está abierta y está óptima para aprovechar todos esos nutrientes que traiga la mascarilla. Luego de esto, la vas a dejar actuar lo que diga la mascarilla, es decir, 5 o 10 minutos, dependiendo del tipo de tratamiento que tengas. La vas a enjuagar con agua. Y una vez que enjuagues, vas a sellar la fibra con acondicionador. El acondicionador se aplica de medios a puntas, jamás en la raíz. Igual que la mascarilla, de medios a puntas. Vas a dejar actuar tu acondicionador, 2 minutos, lo enjuagas. Y esa sería la rutina si tú necesitas shampoo, mascarilla y acondicionador. Ahora, si tu fibra capilar es reseca, es porosa, pero tu cuero cabelludo es graso, por lo general a nosotros nos funciona un paso antes del shampoo, que justamente se llama pre-shampoo. El pre-shampoo lo puedes armar con tu mascarilla o tu acondicionador y un aceite capilar. Puede ser aceite de argán, aceite de coco, aceite de ricino, el que veas que más propiedades puede aportarte. ¿Y qué vas a hacer? Vas a mezclar ese aceite con tu acondicionador o ese aceite con tu mascarilla en un bowl. Lo vas a mezclar muy bien, lo vas a aplicar de medios a puntas, justo el día que te vas a lavar el cabello. Lo vas a dejar ahí unos 10 minutos y ya luego sí vas a proceder a entrar a la ducha a lavarte tu cabello. ¿Cómo lo vas a lavar? Lo vas a humedecer muy bien, vas a aplicar el shampoo en la raíz. Y lo que hace el pre-shampoo básicamente es sellar la fibra para que en ese momento que aplicas el shampoo no sea tan agresivo con el resto del cabello, es decir, que no lo reseque y no lo maltrate. Luego de eso, cuando ya hayas lavado tu cuero cabelludo, vas a enjuagar. Si necesitas una mascarilla, la vas a utilizar, como ya les dije anteriormente. Y luego, sí o sí, el paso final en la ducha es el acondicionador. Luego, obviamente, tenemos otro tipo de productos como el protector de calor, los óleos o aceites capilares y productos en general que se conocen como finalizadores, ¿ok? Y esto también depende de la necesidad de tu fibra capilar. Por ejemplo, si tu cabello es ondulado, muy seguramente tú también necesites incluir otros pasos en tu rutina para que esa onda se hidrate, no quede pesada. Puedes utilizar el método Curly. Y aquí es importante que tengas en cuenta que los productos no tengan siliconas o que no sean muy pesados para que la onda no se desarme. Pero estos productos no siempre son tan necesarios, depende también del acabado que quieras dar en tu cabello. Y ya oigan, eso era algo que desde hace mucho quería hablar con ustedes porque siento que a veces es demasiado confuso y hasta estresante pensar en qué productos necesitamos para nuestro cabello, para que esté bonito. Que al final creo que todos queremos tener un cabello ideal y de Rapunzel. Entonces sí, espero que este video les pueda servir bastante. Si ustedes tienen algún producto que digan, miren, este producto para este tipo de cabello es fabuloso, ideal, pónganlo en la parte de los comentarios porque así nos ayudamos entre todas. Según el tipo de cabello que tenemos, qué productos podríamos usar. Les voy a estar dejando por acá otro video que también les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritos, los invito a hacerlo haciendo clic por aquí, ¿ok? Las amo, los amo, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.